Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os voy a traer otro carretito que he pillado, puesto que en los embalses donde yo frecuento hay especies nuevas. Controvertido esto de las especies nuevas. Pero la especie nueva que han metido en el embalse donde estoy pescando yo ahora es la perca fluviatis. Entonces, me quiero hacer un equipo para pescar este tipo de pez porque bueno, es divertido. Van en bandos, como casi todas las percas, y una vez que localizas con la sonda el banco, pues a lo mejor puedes sacar 8 o 10 peces. Y cuando aprendes a pescarlos, pues puedes sacar a lo mejor los bandos tal y como yo los estoy encontrando ahora, yo no tengo ni idea. Son apreciaciones personales, los peces pequeños están arriba y las mamás y los papás están abajo en el fondo. Entonces, una vez aprendido ya esto, es curioso sacar una fluvi de kilo, kilo y medio, que yo todavía no las he sacado, pero las he visto. Y bueno, por eso me quiero hacer un equipo específico. Os voy a enseñar qué es lo que he cogido para hacerme mi equipo de fluvi. Los papeles. Unas tijeras. Unas tijeras. Han venido. Que vienen genial para el trenzado. A ver. Ir a hacer un... Gracias, salud. Pesca. Pues, las tijeras. Y por las pegatinas. Además, se parece a mi con... ...la barba. Bueno, aquí está, Shimano Cardiff 1000S, como podéis ver es un tamaño chiquitito, entonces yo lo voy a cargar de un trenzado y luego le pondré un bajo de floresta, a lo mejor de 2 metros, le voy a meter un trenzado 014-015 y no nos dice nada porque es un modelo japonés y como algunos sabréis, los modelos japoneses no traen... ah, sí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Nos dice que es un ratio 5, que tiene 3 kilos de freno más que suficiente, 170 gramos, 10 rodamientos, uno de estos rodamientos es especial que no permite la entrada de suciedad y es una de las cosas que hacen distintas a este carrete y bueno, nos dice que de nylon o de mono 014-015 metros, o sea que se le puede meter con 016-018, que entran a 100 metros perfectamente. Como os decía, es un modelo japonés, se podría decir que es el Stradic, o bueno, ahora lo han cambiado de nombre, ahora el Stradic tiene otro nombre de otros colores, que es el BANFOR, y esto es algo que salió en el 2018, que bueno, a lo mejor fue un invento de Shimano para ver si lo sacaban así o no lo sacaban así. Entonces, es digamos que el modelo japonés del Stradic, y lleva colores distintos, aquí viene, como siempre, el Paperwork, nos encontramos unas arandelas de ajuste, nos está diciendo que el Sephia podría ser este carrete, una llave, trae funda, la llave, las arandelas de ajuste, voy a tener que aprender el japonés, que todo esté bien en japonés, y el carrete no es una bolsa de plástico normal, en realidad lo encima no porque suele venir en burbuja, pero bueno, vamos a verlo. Vamos aquí, y aquí está. Como podéis ver, trae una manivela yumeya, sin rodamientos, bueno, trae un protector, no trae los rodamientos que nos podríamos esperar, aquí trae otro protector, vamos a retirarlo. Modelo japonés, pero made in Malasia. esto no lo sabía, y de hecho, muy mal. Carretito súper pequeño, como podéis ver, y con unos acabados, pues muy pepinos, y nunca mejor dicho, porque tiene un color verdecito. Este carrete de Simano lo ha sacado principalmente para la trucha, pero bueno, para lo que yo lo quiero, es perfecto. Nos dice que lleva magnum light rotor, o sea, rotor de magnesio, nos dice también que lleva sistema MGL, el cuerpo, el cuerpo es de Agane, no, el cuerpo no es de Agane, el cuerpo es de CI4 Plus, y el rotor es de Agane, o sea, que lleva rotor de albinio. y la verdad es que el acabador es súper chulo. Aquí lo tenemos. Va a ir en esta caña, que es una caña, que es una caña, de Saki y de Waki, y el conjunto, pues, quedará tal casi. Así queda el conjunto. y este va a ser mi combo para Fluriatis, para Fluriatis y para Olapa seguramente también. A mi es que me gustan los carates pequeñitos, entonces, aquí está. Este modelo japonés, del Strike, llevo un rodamiento más, y llevo un rodamiento especial, con un tipo de sellado especial, para que no entre ningún tipo de suciedad. Entonces, bueno, es lo que lo hace, que sea un poquito más caro, que el Stradic, pero bueno, en realidad es un poco, pues eso, que es un poco más exclusivo, por colores y demás, y modelos japonés. Lo que vendría a ser el Scorpion, con el curado nuestro. O sea, en realidad, también os digo, para lo que cuesta, no tiene una... sensación... a lo mejor hay que rodarlo un poco, pero no tiene un... no le veo... la diferencia. tengo otro, en un tamaño 2500, de Daiwa, y no veo... tampoco... Esto que estoy haciendo yo ahora, en los carretes de spinning, no es recomendable. ¿Vale? Cuando lancemos, lo suyo es cerrar el pick up con la mano. Si nos acostumbramos a esto, a cerrarlo nosotros, los carretes de spinning nos van a durar muchísimo más tiempo. Poco más que contar de este carrete, es que este carrete no tiene mucha historia, es un carrete de spinning, como podéis ver, con unos acabados súper pepinos, porque, en comparación con el Stradic, es mucho más bonito. Tiene un funcionamiento suave, pero no exagerado. Y ya os digo, es un tamaño 1000. Spinning ring manual. No viene bien en español... Ah, si, si viene en español, manual para carretes de spinning. Y no nos dice... nada... que no creo que sepa. El despiece. Y un poquito más, ya os digo. Quiero hacer un... un equipo para la Flubbies, y este va a ser... el compañero de Flubbies. Bueno, chicos. Es que no tiene... no tiene nada... no tiene nada especial. Este carrete, como os he comentado, pues eso. Tiene un ratio de 5-1, 3 kilos de freno, 170 gramos de peso, 10 rodamientos, y 66 centímetros por cada... vuelta de manivela. Y bueno, pues eso. De 0,14... 115 metros, o sea que... entrarán del 0,20 o más 80. Yo creo que con esto es más que suficiente. Tanto... A ver, este carrete lo saco en mano para las truchas. Yo no voy a pescar truchas. Voy muy de vez en cuando a pescar truchas y voy a... a potos, entonces... para la trucha seguramente no lo utilicen. Pues eso lo utilizaré para el VAS y para la Fluid. Y poquito más. Bueno chicos, decidme que os parece este... este modelo distinto de lo que sería un... un carrete de Shimano, o como se llama el... ahora no me acuerdo. El Stradic. Ya digo. cuesta alrededor de 230€ donde... los he visto más baratos en tamaño 3000, pero es que en tamaño 3000 se me hacía muy grande. Entonces he pagado un poco más por el hecho de que sea tamaño 1000. Es curioso, pero más pequeño me ha costado más caro. y eso ha sido... alrededor de 230€ en el sitio más barato que he encontrado este tamaño. Aquí en España, viene de España. Este carrete es modelo japonés, pero viene de España. Le pondré aquí seguramente para apoyar para que no se estropee la tapa. y me imagino que las arandelas que vienen aquí serán algún tipo de arandelas de ajuste para la manivela. Y pone 19,6 y 18,6. Entonces entiendo que será el mismo carrete igual que el Stradic. Ya sabéis como funciona Shimano que con la misma base te mete un rodamiento más, un color o alguna tecnología y ahí con la misma base pues... tiene varios modelos distintos. Bueno chicos y chicas, espero que os haya gustado este cortito resumen unbox de este carretito. Ya sabéis, darle like y suscribiros que sé que hay muchos que me veis y no estáis suscritos. Un abrazo, hasta luego.